Si estás en busca de una casa, tenemos la casa perfecta para ti. Te invito a que vengas a conocer con nosotros esta casa increíble. Disfruta de sus espacios totalmente abiertos con una iluminación natural. La casa cuenta con espacio para un auto, tres recámaras, patio de servicio y un área que estoy segura que se volverá tu área favorita, una terraza. Además, la casa se encuentra dentro de una privada donde podrás disfrutar de áreas increíbles como alberca, canchas, juegos y mucho más áreas donde pasarás unas tardes increíbles. ¡Suscríbete al canal! Nosotros somos Soluciones Inmobiliarias Torres Castillo y contamos con muchísimas opciones para ti. Así que si estás en busca de un hogar, nosotros tenemos lo que estás buscando. ¡Suscríbete al canal!